De asamblea constituyente, mal manejada por las personas que nosotros mismos escogimos para que nos representaran, me voy a parar por acá para no la tercipar de la nariz, que nosotros mismos escogimos para que nos representaran, han dado un mal funcionamiento a nuestro país. Eso nos ha llevado a que tenemos una mala economía, a que lamentablemente expropiaron empresas muy importantes y extensiones de terrenos agrícolas, porque Venezuela es un país netamente agrícola, goza de todos los minerales que pueden haber en el mundo. Pero lamentablemente el mal manejo de estas personas que nosotros mismos colocamos allí lo han llevado a la tierra. Y ha traído como consecuencia que muchos de nosotros, los venezolanos, hemos tenido que emigrar a diferentes partes de los países. Perú, Ecuador, Panamá, Chile, México, etc. ¿Qué pasa con ese tema que le venía conversando? Yo le preguntaba a alguien, ¿qué opinas tú de la constituyente? ¿Por qué manifiestas? La constituyente no es buena, mis amigos. La constituyente es lo que te la pinta muy bonita, pero te lleva al fracaso de un país, a un modelo fracasado para un país. ¿Ok? Mi país hoy en día está totalmente en la quiebra. Tenemos un presidente que se ha perpetrado. ¿Por qué? Porque la constituyente me lleva a eso, a que me voy a perpetrar en el poder. Al pueblo le presento lo más bonito, pero cuando yo estoy en el poder, no quiero soltar el poroto. No quiero soltar el poder. ¿Por qué? Porque de allí es de donde yo tengo, estoy sacándole provecho. A todo lo que aquellos venezolanos con tanto amor y tanta fe, pusieron en mis manos. Entonces, la moneda venezolana no vale nada en ninguna parte del mundo. Lamentablemente, es triste que una venezolana lo vea. Y de verdad que me duele decirlo, pero es así.